El diagnóstico, ¿cómo encuentra la CONAGUA luego de este cambio? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué se debió el cambio? Bueno, son cambios normales en una situación de mucha dinámica de trabajo. Son cambios propios que van a beneficiar a la situación. Oiga, ¿no hubo actos de corrupción? Se maneja mucho acto de corrupción de la gente. ¿Por este lado? Sí. ¿No hubo actos de corrupción o van a hacer una... Son temas que se tendrían que revisar. Son temas que se tendrían que revisar. Son temas que se tendrían que revisar.